Bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Continuamos la historia de un nuevo héroe Estamos en el equipo de Mizuki con nuestro personaje y vamos a enfrentarnos en el cuarto partido contra el secundario de Furano y a ver que tal se nos da si conseguimos llegar a esa final de la liga de los nuevos héroes y el siguiente partido de momento vamos bien pero siempre deteniendo mucho de Mizuki de esas segundas partes que sale él para rematar el partido y a ver si conseguimos que nuestro personaje por fin pueda resolver los partidos a la primera parte y así cuando Mizuki sale pues ya no dependamos tanto Más que nada porque la trama parece que vamos a tener problemas con Mizuki y en algún partido no lo va a jugar ... 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 si no necesito el emisugi, vamos a ver vamos a hacer los pases, a ver si conseguimos hacer la categoría y secarla adelante la formación de grupos lo que salen en cartas es que tengo ya varias del grupo C y empezamos la partida creo que me quedan como tres equipos para jugar el toho, el ankatsu, el girado el grandote y el otro el vamos a hacer vamos allá eso es buena, vamos a ir probándolo ya wow wow bocajarro wow buenas a nada ufff bocajarro también yo no el goskato ya tiene problemas me gusta como empieza el partido la verdad no 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 ni no ni 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 Ahí vamos Ok ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Nosada está muy bien! Kato está mínima ya. Un tibita más, el Kato ya peca. ¡Oh, qué dices, tío! Va a adelantar la línea justo ahí. ¡Tuna ove! ¡Nadieya! ¡Ah, tío! Si me metes el Kondo este delante. ¡Peya, tío! ¡Peya, tío! ¡Uf, uf, 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 uf! Se me acaba el tiempo. No voy a poder marcar por falta de tiempo. ¡No, tío! ¡Ah, la fácil es, tío! Si no tiene nada el Kato ya. La última. ¡Hombre, ahí, ahí, ahí! Al fin. Sin Gisa nada. Vale, no hay nada. Hacemos el cambio. Hacemos la zona V. Ahora la haremos. ¡Vamos a la Kato ya! ¡Vamos a la Kato ya! Ya, me sugi. Me sugi la huella, seguro. Es una máquina. No llegaba, no iba a hacer la entrada, por eso tenía que chutar antes de... ¿Qué hace el centro ahí? Vale, ya vamos a activar la zona V, que estamos en la mitad de la segunda parte. Ahí va. Buena parada de Kato. Enfrenan un poco el partido ahora ellos. Vamos con Misugi. ¿Te dais cuenta? Misugi no sale ni la barra. No tiene barra. Puede correr todo lo que quiera. Adentro. Es que me barra. Las testicas del equipo han subido A. Hace un tiempo con cuarto. Bien. Bien, Mariyama. El primer tiro a la puerta de ellos. No he conseguido embarcar nunca con el personaje, de verdad. No. Uf. Se hace en el lío. Ah, me he liado. He pegado botones y se ha quedado memorizado. Vale, no tiene nada que hacer ya. Se Напarote en la huerta ymind. Exactly. Este donde debería pasar, máquina,ите. No, tengo Murakai y destachusing. No hagoetes de aca. No, puedo hacer pases largas. Pues que ahora tengo estas, ¿Dónde vuelve a hacer? Vamos a hitsか you hill o vale a cristal. Matsuyama, cae, turno de Misugi, muy lejos, han obviado el chute fuerte, nada, quedamos con un 0-3, está muy bien, superada otra ronda, el cuarto partido, 50% de posesión para los dos, 19 tiros ellos dos, 44 movimientos completos, 32 y fuera de juego uno y zona activada, siempre sacan una zona activada más, zona en V, pero bueno, está bien. 50 puntos, goles marcados A, movimientos especiales completados A, aumento de zona de A, jugadas críticas D, marcando el partido A. Bueno, a ver cómo se resuelve. Está justo el partido. ¿No? No es más que preocuparse, pero no es suerte. El equipo de tu equipo y tu equipo es tan fácil, ¿verdad? Es por eso. No es por eso. Sí, no es posible que sea el疲れ, pero bueno. ¡Vamos a hacer más adelante! No, no se puede. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Matsuyama! ¡Ahora te encuentras en el campeonato! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Vamos! Se ve a Masuyama como hostia... Bueno, pues a las bolcas nos tocará o el que he dicho, el girado, el toho o el nankatsu. Y después, la selección japonesa... A ver hasta donde llega aquí la aventura, la verdad. Está mal, Misui. Misugi-san, ¿está bien? No, no, no. No, no, no. Estas partidas. Están hasta el toho y el nankatsu. Dos militares de la última temporada. Cada uno de ellos se trae a el grupo y se os va a dibuyan y se va a quemar el premio de Tupacá. ¡Oh! Voy a tener que ingresar. ¡¡Misugi-san! Voy a tener que ingresar. Ahora empieza lo chungo. Bueno, o sea nada, se ha portado bien en el último partido En el siguiente partido, Mitsuji-san no puede entrar El siguiente partido es... ¿Está bien? Es que ahí no hacen nada Entonces, el manager, por lo tanto, por favor. Sí, si hay alguna cosa que hayan, te voy a contactar. El manager, ¿quiénes? He regresado a la escuela, ¿Jun? Así que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Madre mía, qué responsabilidad! ¡Suscríbete! ¡Es verdad que está Wakashimazu! ¡Suscríbete! 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 Que me chiqui vea la fuerte que somos ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto algo como un gran punto de vista de la Universidad de Tófó? No, es muy fuerte. Es muy difícil. Claro que es cierto que los otros jugadores son muy alto. No sé si lo que os hagan a la historia del mundo del mundo ¿Has visto que uno de uno ya no se ha dado cuenta que lo queiedes a hacer esto? ¡Eheh, eso es lo que nosotros también somos iguales! ¡Va, eso es lo que nosotros podemos aumentar el nivel de eso! ¡Dale, has visto en el alma de la historia! ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? 確かに あれって、全国大会の準決勝だったよな 確か、東方ゴール前に 一か八かの作戦だな 決めきれなかったら、一気に大ピンチじゃないか けど、それしかないならやるしかないだろ それに、実は俺、そういう勝負って嫌いじゃないんだ そ、そうなのか、知らなかったぜ よし、これから学校の施設が使える時間いっぱいまで みんなで映像を見返す それぞれ、ポジションごとに 攻撃、中盤、守備のテーマを持って分析しよう そのデータをもとに 明日の朝から練習だ マスアメノス よし、ウォーミングアップが終わったら 早速、昨日の攻め方の 攻撃側と守備側に分けて ペナルティーエリア内で勝負する 攻撃はゴールすれば勝ち 守備はエリアの外にボールを出せば勝ち よし、早速 よし、ゴール前に放り込むぜ みんな、一気に詰めろ とにかくシュートを狙え シュートは打たせない ボールをクリアだ お待ちしておきます あなたの連れの特徴の hacer que ahora es tan lejos este es un juego que es un juego que es un juego que es un juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pobre Kido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!